El canal de Zaragoza representa un tema muy interesante y muy importante para la zona sur del estado. Si la zona sur del estado empieza a buscar diversificación de su economía, que lograría diversificar la economía de Quintana Roo, estaría también ofreciendo posibilidades de crecimiento turístico. Y para lograr tanto el crecimiento turístico como la diversificación económica, requerimos mejorar la comunicación. ¿Cómo mejoramos la comunicación? Pues la mejoramos desde el punto de vista aéreo, con el incremento del número de vuelos y asientos de avión, el crecimiento y mejora del aeropuerto de Chetumal, que ya va al 70%. El Tren Maya, la inversión en el Tren Maya, que estará llegando en doble riel, más una de carga, en un tren eléctrico que generará mucha cercanía entre norte y sur, y que tendrá una estación en Chetumal y también en nuestro parque de industrias, un recinto fiscal estratégico. Esa parte, aunada a la carretera, pues nos da en forma terrestre una comunicación muy importante. La apertura de ese canal permitiría navegación ya sea de carga hacia la zona del puerto de Chetumal, o turística, o desde el propio espacio del canal de Zaragoza. Habrá que verificar cuáles son las condiciones de infraestructura que se están planeando, pero sí genera la posibilidad de acceso al mar desde el mar Caribe. Y por eso se convierte en un proyecto de gran importancia y trascendencia para el sector turístico y también para la diversificación de la economía. Juntos saldremos adelante.